Federico Vázquez Chávez, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Nayarit, dio a conocer que tras el operativo Sorpresa, implementado días pasados a casas de empeño, en el que se sancionó a 30 de ellas por no contar con los contratos de adhesión, se tomó la determinación de que estos establecimientos sigan atendiendo operaciones únicamente de refrendo, a fin de no afectar al resto de la clientela. Los casas de empeño de Recalcar los encuentran abiertas ahorita porque no pueden empeñar hasta que analicen lo que tuvieron de sanción, la regularicen, pero sí pueden ir la gente a refrendar. Esto no lo quisimos dejar a las personas sin el beneficio de perder su artículo, por eso están abiertas, pueden ir a refrendar, a dejar su abono para que no pierdan su artículo, pero mientras tanto las casas de empeño que fueron sancionadas, que fueron 30, Santiago, Tuspan, Acaponeta y Nayarit. Estas casas no pueden, están con la inmovilización, están con sellos de suspensión, mientras que nosotros checamos lo que vienen siendo las sanciones por oficinas centrales, que vienen de 250 mil pesos hasta 3 millones y medio. En el caso de la revisión a las bombas despachadoras en gasolineras del Estado, Vázquez Chávez informó que fueron 159 las mangueras que se revisaron, de las cuales 27 fueron inmovilizadas. Que dentro de esto es algo que las multas vienen ya desde los 300 mil pesos hasta los 3 millones y medio. Estarían muy atentos de esto, que fueron Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Santiago Escuintla, Tecuala, Tepit y Jalisco. Esto es algo que estarían muy al pendiente, que el error de repetibilidad, esto venía siendo de que si en unas compras 20 litros, te daban menos de 2 pesos y en la misma máquina alrededor de repetibilidad, esto es que te daba más. Esto viene siendo 40 que nos encontramos, otros que no tenían los documentos exactos dentro de las mismas máquinas, que fuimos nosotros los que estaremos checando. Esto viene siendo de las multas a lo que se van dando consecuentemente de las 27 mangueras que fueron inmovilizadas en todo lo que viene siendo Nayarit. Estaremos pendientes de estar checando. Lo más importante para nosotros son las quejas y las denuncias. ¡Gracias!